Hola a todos y a todas, de nuevo soy Eme y vamos a ver otra carrerita de Mario Kart 8 Online. A nivel regional, estamos en Europa y vamos a empezar. Bueno, a decir primero que este circuito me encanta. Me gustan mucho los circuitos que han metido en este juego, que van como por partes, por diferentes mapas cada vuelta. Las tres vueltas pues tienen diferente zona. Este está como ambientado en una prueba de los Juegos Olímpicos, que, bueno, sobre todo los juegos de invierno, que diga. Que después, bueno, os resultará familiar, que termina con la bajada para hacer los slalom, con los esquís y tal, entre las banderas. Tampoco soy muy experto en el lenguaje este, así que si me equivoco en algo, no me lo tengáis en cuenta. La cuevecita esta mola mucho, el tema de los saltos estos y poder elegir el camino. Como ya digo, también me gusta mucho de Mario Kart 8, en el que muchos circuitos hay cambios de... O sea, puedes elegir muchos caminos distintos, que te van a llevar al mismo sitio, pero según tu gusto, según creas que puedes avanzar más, recortar más distancia con los demás... Tienes bastante... Bastante libertad para eso. ¿Tercero? ¿Estoy tercero? Creo que he empezado mal esta carrera, no lo sé. Pero bueno, segundo. Estoy casi en la tercera vuelta, vamos a llegar a la meta de la tercera vuelta, después del bosque este, y voy segundo. Me huele mal, ya os lo digo. Me huele mal porque tuve una racha muy buena y en online quedar primero, segundo, incluso tercero, dos, tres veces seguidas es... Bueno, hay gente que es muy buena, ¿no? Pero es que aquí el factor suerte, o sea, mira, me viene... Vale. Tenía los tres caparazones verdes y me ha dado uno rojo entre ellos. O sea, en vez de protegerme, me han... Vale. Octavo, no sé cómo me han venido las hostias, que estoy octavo. Séptimo. Madre mía, vaya tela. A ver qué cojo aquí, si cojo alguna setita. Un ocho. Un ocho va a terminar. Que, vale, ya le estoy dando a todos los botones. No sé, no quiero ni pensar a qué darle. Me queda la seta al último, estoy quinto. Bueno, a lo mejor puedo quedar cuarto. A ver si adelanto aquí a estos dos. La Alicia, esta española, me la he encontrado en muchas carreras. Vale. Me han dado mientras caía, casi me da el caparazón azul. Vino una seta. Bueno, bueno, bueno. Séptimo. Me dao y co... Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Estaba segundo hace un minuto y termino décimo. Está Mario disgustado. Estoy yo disgustado, pues Mario está peor. Menos dos puntitos y adiós. Nos vemos en la siguiente.